I've talked to a lot of pedophiles in my career, and when they can't access child porn, do you know what they use? The New York Times did an investigation of child influencers. You can't have an Instagram account if you're under 13, so parents are running accounts for children. It's the problem. They looked at 5,000 child accounts and 32 million followers were adult men. Cuando les decimos que dejen de exponer sus hijos en redes, nos referimos a esto. Hay peligro real en exponer a los niños en redes. Y acá les voy a mostrar una prueba. La cuenta de Instagram que ven acá literalmente se dedica a vender fotos que toma de internet de niñas a distintas personas. TM for Little Girls. Todos esos son videos que encuentras en internet. Son videos subidos por las mismas niñas o los padres. Y antes de que echen la culpa al reggaetón o a los trens de TikTok, no solamente se remiten a eso. Venden fotos de bebés, videos donde están bañando bebés, videos de niños en traje de baño. Cuando tú expones a tus hijos en redes, lo que haces es dárselos en bandeja a esas personas. Lo entiendo, quieres a tu hijo, te encantan ciertas cosas que haces, quieres compartirlo con el mundo. Pero creo que tenemos que ser conscientes de los peligros del mundo digital y de las terribles consecuencias que tiene si es que esto llega a pasar al mundo real. Porque muchos padres toman fotos de sus niños afuera de sus escuelas, en el parque, y delatan dónde viven, dónde están. La gran mayoría de personas que siguen cuentas de contenido infantil son hombres adultos. Creo que eso no necesita explicación de por qué lo están haciendo. Esos hombres pueden ser tu hermano, tu tío, tu amigo, o son del hombre gordo, feo, que está en la esquina. Son hombres del día a día que tienen cuentas en Instagram, que tienen familias que consumen y compran ese contenido. Exponer a tus hijos en redes es exponerlos a ser cosificados. Lo que me da tristeza es que muchos padres los exponen con la intención de ser un family blogger. Con la intención de explotar y vivir de sus hijos. No les importa exponer a su hijo a ese nivel de peligro si es que les da un auspicio y una marca les paga bien. Comparte esta información con los padres que necesitan oír esto. Deja de exponer a tus hijos. Deja de subir videos. Deja de subir fotos. Pero yo solamente tengo a mis amigos y a mi familia. Seguro que los padres de esas niñas lo mismo decían y mira dónde acabaron. Más amigo o familia que sean, tú no sabes qué otras intenciones podrían llegar a tener. Tú no sabes si ese contenido lo usan para algo más o se lo dan a alguien más. Porque una vez que alguien ingresa a internet, nunca se borra. Tú no tienes control de lo que pasa con esa foto o ese video de tu hijo una vez que la subes a internet. Tus hijos no necesitan redes sociales. Y los niños no siempre son conscientes de lo que suben o de lo que hablan o con quién hablan. Porque detrás de una pantalla es muy fácil manipular. Detrás de una pantalla pueden decir que son una niña de 8 años igual que tú. Hablemos de My Little Pony. Pero en realidad son un hombre adulto que quiere sacar la información. O algo peor. Sé consciente. Sé responsables. Saca a tus hijos de las redes.